Eeeh Eeeh Pase esta velería, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de la Superliga Latinoamericana Vamos a continuar, estamos en el mercado de traspasos del clausura Y vamos a hacer fichajes, si Vamos a fichar jugadores, vale, el tema Rossi la verdad es que habéis pasado completamente Si, lo acabo de recordar ahora, el tema Rossi, pues el tema Rossi tío Eeeeh, de momento se va a quedar ahí De momento se va a quedar ahí, y espero que no me rechacen la cesión, vale Tenemos 8 millones para fichar, y me habéis hecho jugadores, vale En particular, 4, vale, me habéis hecho 4 Que de hecho no los tengo aquí, vale, perfecto, no los tengo aquí Pero vaya, son estos 4 de aquí, Lucas, Celarayan Eeeh, medio centro ofensivo, medio centro de extrema izquierda, 25 años, 12.400.000 de clausura Si el club no quiere negociar, no podemos fichar a este jugador, vale, es un jugador de tigres Y no está mal, vale, no está mal Tenemos también a Uribe, 9.600.000 Creo que tampoco nos llegaría para ficharlo, la verdad Porque entre que le tenemos que pagar el sueldo, después la prima de fichaje y todo eso Yo creo que no nos llegaría Pero bueno, medio centro, medio centro defensivo, 26 años y 9.600.000 de clausura Después tenemos a Diego Lainez, que no tiene clausura, que es extremo Y ojo, porque he pensado Vale, no es algo que podamos hacer en este mercado Pero sí, de cara a una segunda temporada podríamos llegar a intentarlo Eh, jugar con extremos Jugar con un 4-3-3, que es como jugamos en todos los modos carrera y a lo mejor Nos va mejor No lo sé, sería cuestión de probarlo, la verdad Pero podría llegar a irnos mejor Pues eso, Lainez es extremo y la verdad es que no Dice que ha fichado por el club hace poco, así que tampoco podríamos ficharlo Tampoco a Uribe Aunque igual, teniendo cláusula, sí se le podría fichar Por mucho que haya fichado hace poco Y también tenemos a Pizarro, que tampoco lo podemos fichar porque ha fichado hace poco Pues si además Pizarro, 21 millones de cláusulas, Pizarro es completamente inaccesible Pero he buscado jugadores, he buscado jugadores libres, ¿vale? Eh, voy a intentar fichar a uno de estos dos Y a partir de ahí, vamos a por los libres Lucas Celarayan, 12 millones y pico de cláusula Vamos a negociar Vamos a negociar ¿Vale? No sé cuál es el valor de este jugador, podría llegar a mirarlo Pero no lo voy a hacer ahora No, centrales no Voy a intentar colarle a un centrocampista, ¿vale? Estoy un poco quedándome sin voz, tío, es increíble Y mira que tampoco estoy grabando aquí 4 millones de vídeos Pero Estoy quedándome sin voz Necesitamos lateral izquierdo Pero lateral izquierdo, sabéis que tenemos a 2 El lateral izquierdo titular, Sarachi Y solo sale suplente Vamos a tirar por otras opciones Otras opciones que es Pagar Pagar 7 millones Vaya No sé cuál es el valor de este jugador, la verdad No lo tenía en mente ¿Cuánto vale este jugador? ¿Cuánto puede llegar a valer este jugador? Quiero mirarlo, ¿vale? Estoy mirándolo Y Celarayan Vale, porque antes de empezar el episodio los he buscado Y no sé por qué los he quitado, la verdad 75-80 75-80, 9 millones de valor Yo le he ofrecido 7 Por 9 millones de valor tampoco iba a fichar Lo que con el dinero que yo tengo ahora mismo Y la otra opción es Uribe Vale, me lo deja claro El club no lo va a vender Y no tenemos dinero para pagar la cláusula Vale, pues nos vamos a quedar de momento Sin filtrar a ningún centrocampista Y digo de momento porque vamos a esperar Vamos a intentar traer a alguien ¿Tenemos a alguien transferible para sacar dinero Y poder traer a uno de estos jugadores? Sí, tenemos a la Rondo Que además tiene una oferta de 4 millones del Getafe Por favor, la Rondo, vete al Getafe Y así por lo menos podremos traer a Uribe Uribe, el cual tiene Los tenía buscados, tío No sé por qué los he quitado Sí, realmente sí que los he Los he quitado porque he buscado jugadores Jugadores gratis Cláusula de rescisión pagada Sí, 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 eso ya lo sé Que quieres pagar la cláusula Vale, han retirado la oferta de Rossi Quizá la podríamos haber aceptado Quizá la podríamos haber aceptado De hecho habíamos quitado ya a Rossi de aquí Quizá la podríamos haber aceptado Pero bueno, ya es tarde Ya nos vamos a quedar como estamos Quitamos a Palacios de aquí Ponemos a Rossi Y ya está Uribe Vale, tiene 74 de media 75 de potencial No es que tenga un grandísimo potencial Pero oye ¿Nos mejoraría el centro del campo? Sí Nos mejoraría el centro del campo Sobre todo el suplente Titular Pues un poco también, ¿no? A Fernández Seguramente ya tenga 75 de media Tenga la misma media que Fernández Y podríamos sacar a Fernández del equipo O a Rojas De hecho Rojas ¿Esto es transferible Rojas? Si no es transferible Rojas Lo voy a poner transferible Rojas, Rojas, Rojas ¿Dónde andas? Llevan al club de 2017 No lo puedo vender Y a Ignacio Fernández A Ignacio Fernández Sí ¿Qué edad tiene? 27 Tiene 27 años, tío Tampoco es tan mayor Bueno, pues nada Pues de momento a esperar O no Porque es que Uribe realmente no renta, tío Es que Uribe no renta Yo pensaba que sí Pero no renta, tío Para ficharlo de suplente No ficho a nadie Y guardo el dinero Para atraer jugadores gratis La próxima temporada Que es algo que sí Podemos hacer ¿Qué jugadores gratis Puedo fichar en este mercado? Claro, estamos Tened en cuenta que estamos En el comienzo De la temporada europea Quiere decir Que no puedo fichar A los jugadores De equipos europeos Que acaben contrato Sino que tengo que fichar A jugadores que acaben contrato En diciembre de 2017 ¿Vale? Que es cuando acaba la temporada Digamos En Latinoamérica Y vendrían en enero de 2018 Es decir Para el comienzo De la segunda temporada Entonces Solo puedo fichar jugadores Que acaben contrato En estas fechas ¿No? Caso de onda Caso de onda Que ya vimos En el episodio anterior Y por el que Intentaremos Negociar De cara a la próxima temporada Pero hay más Hay más jugadores De hecho los he buscado aquí Y bueno Pues hay algunos jugadores Interesantes La verdad Hay algunos Bastante interesantes Que pueden venir al equipo Y los vamos a empezar A buscar ya ¿Vale? Tengo por aquí Alderete ¿Vale? Alderete Central 73 Lo he ordenado Por potencial ¿Vale? Y así pues Quitamos a los mejores jugadores ¿No? Al final Son los jugadores Que más nos van a progresar Los que más nos pueden servir Joder No me he dado cuenta De la ley Bosman Que hace que no pueda Fichar a un jugador De menos de 23 años Vale Pues perfecto Pues no voy a haber pensado Yo en esto De todas formas Lo vamos a probar Pero no tiene pinta De que me vayan a dejar Ficharlo Por cierto Voy a quitar a todos estos Centrocampistas Porque no voy a quitar a ninguno Y no puedo hacer nada La verdad No No puedo hacer nada Esto lo vamos a quitar también aquí Vamos a dejar a Onda Y vale No había tenido en cuenta Lo de los 23 años Lo voy a tener en cuenta Yo ahora mismo Que estoy buscando Vale Pues tenemos a Aguilar Aguilar Que habrá Habrá 4 millones de Aguilar Este F.Aguilar Entiendo que es Felipe Aguilar Defensa central 24 años Atlético Nacional Y que acaba con trato Tiene 73 de media de inicio 80 de potencial Vale No es un potencial Nada malo Y nos podría venir muy bien Para la próxima temporada Jugador joven Y como digo Con mucho potencial Este Aguilar Vale Vamos a buscar más Vamos a buscar unos cuantos Y ahora los intentamos fichar a todos Tenemos a Gordillo Gordillo Que es centrocampista Vale Y también Jugador con bastante potencial 80 74 de media de inicio 25 años Juega en Independiente De Santa Fe Y también lo podríamos traer Al equipo Y estoy mirando Está Valencia Ener Valencia El ecuatoriano Si no me equivoco Que juega en Tigres Pero lo veo un poco No tiene potencial Vale Tiene 78 de media Para 78 de media Creo que no nos conviene Es delantero Y 78 de media Creo que no mejora nada Lo que ya tenemos Así que vamos a traer A Musis Vale Franco Musis Medio centro defensivo De San Lorenzo Que también acaba Contrato Y tiene 79 de potencial Vale Creo que podríamos cerrar Con él Todo esto Joder También está Bettini A Bettini Lo hemos intentado fichar ¿No? Claro Bettini lo hemos intentado fichar Si, si, si A este jugador Lo hemos intentado fichar Pues acaba el contrato Lo vamos a fichar Claro que si Claro que si Tío Y también estoy viendo Por aquí Al final Me traigo A 24 jugadores Álvarez De punto Álvarez De punto Álvarez A Daniel Álvarez Podría ser 23 años Tío 23 años Está en el límite Está en el límite No sé si me va a dejar Traerlo Pero es extremo ¿Vale? Y por lo que decía De cambiar la formación De empezar a jugar Con extremos y tal Igual nos viene bien ¿Vale? Igual nos viene bien Este jugador Y por último Sí Por último Sí Voy a parar ya en serio Con este Edgar Méndez ¿Vale? Que es otro extremo más 26 años Tiene 75 de media No es mucho Pero oye Si vamos a empezar A jugar con extremos Puede venir Nos viene Vale Bien He buscado estos jugadores Por potencial Por media Por media es que tampoco Hay nada del otro mundo ¿Vale? Son jugadores bastante mayores ¿Vale? Los que acaban Contrato y tal Así que no me interesa No me termina de interesar Ninguno Quizá M.Dia Marcos Díaz De Atlético Huracán Marcos Díaz Tiene 78 de media Es portero Y oye Igual nos podría venir bien ¿Eh? Como portero No tiene mala media Lo que pasa con un 31 años 78 de media Lo vamos a añadir Lo vamos a añadir Y lo vamos a dejar por ahí ¿Vale? Pero si podemos traer Muchos jugadores Mejor ¿Eh? Mucho mejor La verdad Bien pues bueno Hemos mirado aquí Bastantes jugadores También contamos con Honda Que bueno pues Tiene 79 de media Tiene 31 años Espero que no haya bajado mucho Y que nos puede venir bien Tanto de extremos Como de centrocampista Vale pues visto Todo esto Nos vamos a pasar ahora A la MLS Porque esa búsqueda Que tengo ahora mismo Es la liga latinoamericana Porque claro No había contado yo también Con la MLS MLS de donde podemos traer A Villa Por ejemplo No sé yo si sale muy rentable El fichaje de Villa La verdad 82 de... Bueno Iba a decir 82 de media Tiene ya 81 Ha bajado un punto Tiene 35 años Eh... No sé yo si Villa Sale demasiado rentable Pero está por ahí También vamos a buscar A Lodeiro ¿Vale? Un jugador Eh... Bastante... Uno de los mejores jugadores Es la MLS Sin duda Eh... Nicolás Lodeiro Y lo vamos a añadir a... A la lista también Jugadores y a 3 saunders Eh... También está por ahí Valeri MVP si no recuerdo mal De la última MLS Que lo vamos a meter por aquí Valeri si que es un poco más mayor Tiene 31 años Tiene 80 de media Está muy bien Y... La verdad es que no hay mucho más que ver Así por media la MLS Como jugadores jóvenes Pues tampoco hay mucho ¿No? Pero... Si que hay alguno que destaca Vamos a buscarlos Y al final lo que vamos a hacer Es fichar un montón de jugadores gratis Al final lo que vamos a hacer Es fichar un montón de jugadores gratis Este jugador dice aquí Que está cedido Pero no sé si es que acaba Si, tiene pinta de que lo que acaba es La cesión Pero bueno Vamos a ponerlo a Sa Que juega... Es jugador de Vélez Pero juega en el... Eh... DC United Tenemos también a... Acosta como medio centro 80 de potencial Tiene 21 años Descartado Y... La verdad es que no hay mucho más que ver Parker Parker como... Eh... ¿Como qué? Parker como... Central Sí, como central Team Parker Central Tiene 78 de... 77, perdón De potencial Puede llegar a servirnos Vale, pues esto es... Todo lo que tenemos ¿No? Así... Mirándolo así... Rápidamente Bueno, rápidamente Quien dice rápidamente Dice que he echado 12 minutos para esto Pero bueno Eh... Hemos visto bastantes jugadores Y ahora... Ahora vamos a fichar A los más interesantes La verdad ¿Qué tenemos? A ver... Voy a ponerme en la lista ¿Vale? Y voy a ir fichando Según lo interesante que pueda llegar a ser Tenemos a Felipe Aguilar Creo que está en orden, ¿no? Sí, creo que está en orden Que los he puesto Vale, pues mejor Pues Felipe Aguilar Vamos a contactar para fichar a este jugador ¿Vale? Eh... Jugador Como digo 80 de potencial Tiene 24 años Eh... 73 y medio O 74 tendrá de inicio Y vendrá la próxima temporada No sé en principio Para qué rotación En principio Sí, me acepta Que sí En principio será un jugador de rotación Pero estoy seguro De que acabará siendo importante Vamos a intentar firmarle 5 años Me pide 3 Vamos a cerrarlo en 4 ¿Y qué más? Eh... Ignoramos la cláusula No quiero que tenga cláusula de recesión Sabéis que no me gusta que los jugadores tengan cláusula A no ser que es un jugador que sea... Que esté transferible Y me pide cobrar 7200 Cobra 5000 Y 92.000 de prima Venga, vamos a aceptárselo Y Aguilar es el primer fichaje de cara de la próxima temporada ¿Vale? Es el problema, ¿no? Que todos estos jugadores son muy buenos Eh... Nos pueden venir muy bien Pero son fichajes La mayoría de ellos de futuro Y... Para la próxima temporada, tío Es que clarísimamente Lo que también deja esto claro Es que la próxima temporada La vamos a hacer en River Y yo os digo, ¿por qué? Porque me estoy fichando muchos jugadores Para la próxima temporada No me voy a ir la próxima temporada A otro equipo Como comprenderéis Si la próxima temporada Bueno Es que no sé si esta temporada Vamos a ganar algo con River Pero... Intentaremos hacerlo, ¿no? Evidentemente Y si no ganamos nada en River Pues... Pues no lo sé La verdad No sé qué haremos Se ha bugueado esto, ¿eh? Se ha bugueado esto ¿Cómo...? ¿Cómo...? ¿Estáis viendo las cifras Que me está pidiendo? 54.000 Se ha bugueado esto, ¿eh? Uy, 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 uy ¿Cómo vas a cobrar 54.000? ¿Dónde vas? Se te ha ido, ¿eh? Se te ha ido, ¿eh? Este jugador cobra 5.000 Este jugador cobra 5.000 ¿Me estás vacilando? Mira, se lo vamos a dejar así Y me parece una exageración Increíble ¿Firma este jugador o no? Me parece demasiado Lo que me está pidiendo Es que no, tío Es que me parece demasiado Lo que me está pidiendo Es que 30.000, tío Eh... Mira, vamos a aceptárselo Y ya está, tío Me parece una exageración Lo que quiere cobrar este jugador Y lo que va a cobrar este jugador Pero, mira Se lo vamos a firmar y ya está Tenemos a Musis, ¿vale? Vamos a ir primero a por Bettini Lateral derecho Vaya Pues Bettini no se quiere ir Pues nada, pues Bettini no se quiere ir Vamos a ir a por Daniel Álvarez, ¿vale? Daniel Álvarez Que es extremo Eh... Y mira, este era el que estaba al límite, ¿no? Que tiene 23 años justo Pues mira, pues con 23 años Ya sí se puede negociar A falta de 6 meses ¿Qué rol le vamos a ver a este jugador? No lo sé Porque no jugamos ahora mismo con extremos Pero si traigo a este jugador La próxima temporada jugaremos con extremos Jugaremos con un 4-3-3 Sacaremos adelanteros al equipo Y tendremos que traer a extremos Evidentemente Vamos a firmarle 4 años Rotación Vamos a intentar que no tenga cláusula Perfecto No tiene cláusula Yo tampoco ¿Y cuánto va a cobrar? 20.000 Este jugador cobra 9.000 El doble Pues nada Lo vamos a firmar, tío Lo vamos a firmar Y ya está Eh... ¿Qué más? Pues podríamos ir a por Lodeiro Que es un jugador que tiene buena media Va a quitar a Lodeiro Y voy a quitar a Betini Porque no se quiere mover Vamos a por Méndez Vamos a por Méndez Vale, que Méndez No es que sea un grandísimo jugador Pero si vamos a tener extremos Oye, pues este podría ser Uno de los extremos suplentes ¿Vale? Méndez Eh... Rotación Importante Tiene este 35 de media Le vamos a aceptar Porque si no, no me va a firmar Pero vaya, me parece una tontería esto 5 años 2 años Méndez Que es de Cruz Azul, creo Le he puesto 4 Le tendría que haber puesto 3 No me iba a aceptar 4 Me he equivocado Ya está Le pongo 3 Me acepta 3 Ahora rechazamos la cláusula Venga, rechazamos la cláusula Y ahora... ¿Qué? 7.600 100.000 Y una cláusula por 5 goles Venga, si metes 5 goles Te pago lo que sea 4 fichajes llevamos ya ¿Vale? Aguilar, Gordillo Álvarez y Edgar Méndez ¿Vale? Jugadores que van a venir al equipo La próxima temporada Vamos ahora a por Musis Vamos a por Musis Venga Otro medio centro así Con potencial y tal Eh... Medio centro defensivo Igual que Gordillo Y... Bueno, pues Con la llegada de estos jugadores Pues iremos sacando jugadores Que tenemos ahora mismo en el equipo Que nos sobran Y estos jugadores Pues irán teniendo bastante más Importancia Musis también quiere ser importante Bueno, pues si quieres ser importante Te lo pongo, pero... Me parece un poco exagerado Quiere 3 años Firmamos 3 años Perfecto Ahora rechazamos cláusula No me interesa Ni 11 millones Ni nada Y... ¿Qué más? ¿Qué más me quieres contar? Pues 9300 Venga, te acepto lo que sea Y vamos a por el siguiente Siguiente que va a ser Tenemos a Asad Venga, Asad es extremo Vale, no cuela Vale, está cedido No se puede hacer nada con él Parker Parker es central Vale, otro central Que vamos a traer al equipo Sé que igual nos estamos llenando Demasiado de jugadores Pero mira Mejor ir sobrados, ¿vale? Porque sabéis que después Es que lo hemos vivido, ¿no? Después en los play-offs Es que es una locura, tío Son dos partidos por semana Y cuantos más jugadores de calidad tengamos Mejor, tío Hay más probabilidades de ganar esos play-offs Así que todo lo que traigamos al equipo Bueno va a ser Y evidentemente, pues Si traemos jugadores mejores a los que tenemos Pues los que tenemos ahora mismo Que son peores Pues se irán Parker Parker que ya empezamos aquí con los problemas Parker, ¿cuánto tiene que cobrar Parker? No lo sé, cobra 7000 Vamos a ponerle 10 100 10-100 8600 125 Y una prima por 15 partidos jugados Me parece perfecto Parker también lo firmamos Y son ya 6 6 los fichajes que hemos hecho Al margen de Onda Que también vamos a fichar También vamos a traer a Valeri Sí, venga Vamos a traer No, pues igual nos traemos a Valeri Marcos Díaz Tenemos aquí 78 de media Portero Igual nos viene bien, ¿vale? Porque Acosta tiene 72 Podría llegar a ser Acosta el tercero Y quedarnos con este jugador Como Como segundo portero Como segundo portero O si no lo vendemos Lo metemos en alguna operación Algo podremos hacer con él Pero es un portero de 78 de media Que no está nada mal Y que van a venir al equipo gratis Solo le vamos a tener que pagar el sueldo De hecho me gustaría que me dejéis en comentarios Que me dejaseis en comentarios Jugadores que queréis que traiga, ¿vale? Al margen de estos que ya he traído Y jugadores gratis, ¿vale? Ya no creo que vaya a afectar nadie más para esta temporada Así que todos los jugadores gratis que conozcáis Que van contrato y tal Decídmelos Y los podemos llegar a traer al equipo, ¿vale? Vamos a traer a este Marcos Díaz Vamos a ir ahora a por Villa Sí, ya que estamos, ¿por qué no, tío? Vamos a traer a Villa también, tío Lo traemos aquí, ¿por qué no? Villa, Villa River Plate ¡Villa va a venir a River Plate! ¡Ojo, citaje! Buen citaje, Villa Buen citaje, Villa, tío Bueno, a ver si lo traemos Importante ¿Me firmas importante? No, quiero ser clave Me parece normal Me parece completamente normal Que quiero ser clave Cinco años Me va a firmar uno Vamos a intentar que sean dos Vamos a intentar que sean dos Son dos, bien Vale, vamos a traer a Villa al equipo Me parece un grandísimo fichaje Villa Sí que es verdad que tiene 35 años Me diréis, alguno es muy mayor No sé para qué lo traes Me gusta Villa, tío Me gusta Villa Y por mucho que tenga 35 años Tiene 81 de media, ¿eh? Que es lo mejor que podemos encontrar ahora mismo Pues otro jugador así es Es un Azteiger Bastia es un Azteiger Vamos a traerlo Es un Azteiger que tiene 32 Y tiene 81 de media Sí, tiene 81 de media Pues mira, pues no ha bajado No ha bajado, oye Tiene su mérito Vamos a intentar traerlo también al Azteiger gratis Y yo creo que por ahí ya Por ahí ya vamos a ir buscando No, mira He visto aquí a otro que me gusta Víctor Vázquez Que juega en el Toronto Víctor Vázquez Está aquí 30 años Juega en el Toronto Tiene 78 de media Y venga Con este Y con el Azteiger Lo vamos a dejar Porque ¿Cuánto tiempo llevamos de vídeo? Llevamos 21 minutos de vídeo, tío A ver Llevamos 21 minutos Pero ya no vamos a hacer más fichajes ¿Vale? Al margen de Onda Que no hemos podido fichar hoy Oye Siempre hay que dedicar un episodio al mercado ¿No? Siempre dedicamos un episodio al mercado de traspasos Pues ha sido el de hoy El episodio del mercado ¿No? Y hemos traído Oye, bastantes jugadores Oye Hemos traído Prácticamente una plantilla entera ¿No? Así que es verdad Que no está compensado Bueno, sí Realmente hemos traído Hemos traído defensas Un portero Centrocampistas Extremos Hemos traído un delantero Que es Villa Oye Ha estado bien Ha estado bien Creo que ha estado bien Hemos traído jugadores interesantes Como Villa y Azteiger Que están jugando a la EBLS Vamos a traer también a Onda Que supongo que será en el siguiente episodio Porque ya en este Ya en este lo tenemos un poco complicado Y bien Oye Me parece que hemos hecho un buen mercado Tío Me parece que hemos hecho un buen mercado Hemos intentado traer jugadores Para ahora No ha sido posible Porque no teníamos mucho presupuesto Pero hemos traído muchísimos jugadores De cara a la próxima temporada Donde vamos a tener Equipazo ¿Vale? El objetivo de la próxima temporada Va a ser tener Dos equipazos Dos buenas plantillas Que nos permitan luchar por la liga Porque para luchar por esta liga Hay que tener dos plantillazas Como nos pasó en la Superliga Mundial ¿No? En la Superliga Mundial Teníamos dos plantillazas Y fue por eso Por lo que la ganamos Y aquí tenemos que hacer lo mismo Y en la Superliga Mundial Tiramos de jugadores gratis Y aquí pues estamos haciendo lo mismo ¿Para qué engañarnos? Estamos tirando de jugadores gratis Y no es mala idea Yo no lo considero mala idea Ni muchísimo menos Vale, pues con esto Con este último fitaje Espérate que no lo hemos hecho Víctor Vázquez ¿Cuánto cobras? Víctor Vázquez ¿Cuánto cobras? 11.000 Vamos a ponerle 15 Vamos a ponerle 15 Y luego ponemos 120 Y va sobradísimo, eh, crack Va sobradísimo Vale, pues Víctor Vázquez Lo fichamos Y ya solo nos quedaría Fichar a Onda Vamos a ver un partido, ¿vale? Sé que llevamos ya Más de 20 minutos Bastante, más de 20 minutos Pero bueno Vamos a ver un partido hoy, ¿vale? Y ya está Vemos el partido Y vamos a cerrar a Onda Porque yo creo que Que vamos a poder cerrarlo hoy No lo sé Y ya dejaríamos Daríamos por terminado El mercado Ya si queréis Me decís algún jugador Pero ya eso sería algo rápido, ¿vale? Ya sería uno o dos jugadores Y los tendría yo ya ahí Todo preparado Para firmarlo rápidamente Y seguir con la temporada Ha marcado Martínez En el minuto uno de partidos Hemos empezado bien Donati se lesiona Yo me muero de calor Seguimos ganando Y Fernández hace el 0-2 Ahí está, perfecto, tío Buen partido Buen partido, tío Si no tenemos mal equipo Si no tenemos mal equipo Pero Puede ir a mejor Puede ir a mucho mejor Y Castillo Que es un delantero En el que hicimos una inversión Bastante importante No está rindiendo No está rindiendo Castillo Es una realidad Pero bueno Ya rendirá Y ahora me está jodiendo No, no me está jodiendo La cláusula de la rondo Quiero que la pagues ya Págalas ya No me interesa la rondo Llévatelo Onda Onda, 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 Onda Es que no sé No sé cuándo negocio con Onda Vamos a avanzar Hasta el siguiente partido Vemos si puedo negociar con Onda Y... Y lo ficho Y lo ficho, ¿no? Es tan simple como eso Estoy esperando a que se cumpla La semana de rechazo Para poder fichar a Onda Y ya con eso Damos por cerrado el mercado Mercado que vamos a cerrar con 15 fitajes a lo mejor No lo sé Igual más Igual más Pero... Ha sido un buen mercado Vale, no ha sido un mercado No nos va a servir De cara A la cláusura Pero sí de cara A una segunda temporada De cara a una segunda temporada Vamos a tener equipazo La Rondo se va Vale Uf, y el siguiente episodio Jugamos contra Independiente Y sabemos que Independiente Es un equipo gordo Es un equipo bastante gordo Nos dan 3 millones Por la venta de la Rondo Claro, si yo llegué a saber esto antes Pues igual podríamos haber traído a alguien Pero ya es tarde Ya es bastante tarde La verdad Y tampoco los jugadores Eran nada del otro mundo Vamos a por Onda Vamos a por Onda Y con esto Con este fichaje Con el fichaje de Keisuke Onda Vamos a cerrar el episodio De... Ay, importante No me acepta importante Quieres ser clave Pues vas a ser clave Eso sí Después te quiero ver sacándotela Eh, Onda Te quiero ver sacándotela 5 años No me va a firmar de coña Tiene 1 Vamos a firmarle 2 No le vamos a poner cláusula Evidentemente Vale, perfecto Seguimos ¿Qué más me cuentas? El sueldo Que creo que la otra vez Me retrasó por el sueldo Vamos a ponerle 48 Y aquí lo vamos a poner 300.000 A mí la oferta me parece buena, eh Vale Me acepta la oferta Y Onda Es nuevo jugador del equipo Pues con esto Lo vamos a dejar con Eh... ¿Cuántos fichajes han sido? 6 9 10 11 11 fichajes 11 fichajes Hemos fichado una plantilla Hemos fichado una plantilla entera Pues bueno Lo vamos a dejar por aquí, vale Puede que en el próximo episodio Haya algún que otro fichaje más Si lo hay Será rápido Os lo prometo Y... Nada, tío Este episodio ha sido de fichajes Plenamente Hemos tenido un partido Que ha sido bueno Que hemos ganado Y ya en el siguiente Nos centraremos de nuevo en la liga En el caosura Y en intentar Ganar Lo vamos a dejar por aquí, vale Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós ¡Suscríbete!